¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¿Estamos listos? ¡Más crónic! ¡Más crónic! Yo te doy el texto. Alberto Cate, número uno, ¿listo? Tú ponés, tú ponés, tú ponés. ¡Aquí está! ¡Troy! 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 ¡Cierra de luz, por favor! ¡Aaah! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Próximo partido. Cancha número uno. Galitas versus Generación 74-79 Cancha número 2. Dallas Stone versus Generación 80-73 10 segundos ¡Fuego! ¡Fuego!